Escuchame, culiada, ¿qué te pensás vos? ¿Qué te pensás vos que todo el día ando culiando? Se ando laburando, la gran puta que te parió. ¿Qué tanto whatsapp? ¿Qué tanto facebook? ¿Qué tanto? ¿Ah? Culiada y mierda. Vos todo el día estás acá, vos estás acá en el coso, yo qué mierda hago, qué mierda hago yo, ¿ah? ¿Qué mierda hago? ¿Ah? ¿Qué voy a hacer? Lo único que hago es laburar, laburar, laburar nomás, la gran puta madre que te parió. Hija de una millona, una de una millona de tres montañas de hija de mil putas. ¿Qué te pensás vos? ¿Qué yo voy a laburar? Yo lo único que hago es laburar, y por ahí tomo un vino, me quedo acá con los changos tomando un vino, nada más. Ya nada más, la gran puta que te parió, ¿qué tanto estás pensando? Que estoy culiando, 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 culiando. ¿A dónde tengo? ¿Vos te crees que yo soy la cota? ¿Que soy la saco? ¿Que tengo leche para todo? Apenas se me para el pingo, la gran puta madre.